hi retro lovers bienvenidos de nuevo al canal si bien hace algunas semanas subí un tutorial acerca de cómo montar vuestro proyecto de consola retro utilizando para ello batofera y un pc y en esa explicación lo que utilizábamos para hacer la instalación eran dos unidades usb una para el sistema y otra para lo que serían los archivos roms bios y demás y viendo que algunos de vosotros habéis preguntado acerca de cómo se realizaría la instalación utilizando para ello un disco duro interno en este tutorial vamos a ver cómo sería la instalación de esta manera así que sin más dilación empezamos lo primero es repasar qué necesitamos para hacer una instalación en un disco duro interno para esto usaremos un adaptador para leer discos duros sata o ite para poder conectarlo de este modo a nuestro pc en amazon se pueden localizar por un precio de unos 28 euros este en concreto es polivalente para cualquier tipo de disco duro y la verdad es que hasta el momento estoy contento con él por otro lado tendremos un disco duro sata en este caso de un terabyte para poder almacenarlo todo el sistema y los archivos teniendo espacio en principio suficiente pasamos a conectar el disco duro al adaptador primero el bus de datos luego el usb y por último la alimentación ya sólo queda encender y listo una vez conectado y detectado por el sistema procedemos a grabar la imagen de batocera que tenemos en el escritorio para ello ejecutamos como otras veces win 32 disc y meyer del cual os dejo en la descripción en la página web y seleccionamos la imagen en cuestión para por último pulsar sobre escribir comenzando de este modo el proceso de escritura este proceso durará apenas unos minutos tras esto procederemos a desconectar el disco duro del pc y pasamos al siguiente paso la instalación en el pc y el primer arranque pasamos a abrir ahora el pc donde vayamos a montar el sistema e instalaremos el disco duro de la manera habitual conectando el cable sata y su alimentación ahora llega el momento de arrancar el sistema batocera por primera vez en este primer arranque vemos cómo se termina de configurar la unidad incluyendo el redimensionamiento de la misma dado que es un terabyte el que se tiene que redimensionar tardará algunos minutos así que toca armarse de paciencia hasta que termine una vez acabado batocera arrancará finalmente si entramos en el menú de batocera en system settings vemos como a priori la unidad que aparece para almacenamiento de los datos es la interna es decir la misma unidad donde hemos instalado el sistema si tuviéramos otra unidad conectada al pc la podríamos seleccionar en este punto ahora llega el momento de realizar la transferencia de roms y bios para ello necesitaremos en primer lugar tener nuestro pc con batocera conectado a la red local de nuestra casa a través de un cable de red y en segundo lugar necesitaremos un segundo pc desde el cual volcar los archivos desde este segundo pc también conectado a la red abriremos el explorador de archivos cliquearemos en la barra superior y tecleamos backslash backslash batocera y pulsamos intro si las conexiones están como deben automáticamente entraremos a través de la red local a nuestro pc con batocera veremos una carpeta de red llamada share que seguramente a muchos de vosotros os sonará bastante si habéis trabajado con recalbox ya que es el mismo nombre de la carpeta de datos que encontrábamos para este sistema si la abrimos nos mostrará las carpetas a las que podemos acceder en nuestro batocera de todas las carpetas que vemos las que ahora nos interesan para poder empezar a jugar son bios y roms las bios las podéis localizar en diversas páginas y sirven para la ejecución de determinadas plataformas que por defecto no se pueden ejecutar accederemos a la unidad o carpeta en el pc auxiliar que contenga las bios las copiaremos y las pegamos en la carpeta correspondiente bios de la carpeta share de nuestro sistema batocera por último faltará volcar las roms copiaremos las roms de cada plataforma en su carpeta correspondiente y poco más ya tendremos un sistema batocera completamente autónomo es una manera de instalar batocera más conveniente cuando vais a usar el pc como recreativa en exclusiva por ejemplo dentro de una cabina arcade espero que el vídeo os haya servido de utilidad si ha sido así deja tu like y comparte para de esa manera darle un empujón al canal deja tu duda sugerencia en la zona de comentarios y si no lo estás por supuesto suscríbete y dale a la dichosa campanita poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego retrólogos